998 Yo no sé qué te graban y sé qué te aproxen Y este es el alabanza, viene Y yo sé que viene Y esa es la esperanza, viva Y esa es la esperanza, dale gloria, que tenemos Cuando nos llamamos, tú venimos Jesús, en los cielos tú estás Tú venimos esperando Yo estoy Prometiste mi vida a llevar A tu eterno y hermoso hogar Permíteme siempre estar Preparado para yo entrar A ese hermoso lugar Donde contigo yo he devorado Viene Yo sé bien Que él me lo dice siempre Su palabra divina Espero Yo lo espero feliz Porque el día de por mí Sé que no tardará No tardará No tardará No tardará Jesús que en los cielos tú estás, tu venida esperando yo estoy Prometí en mi vida llevar a tu eterno y hermoso hogar Permíteme siempre estar preparado para yo entrar A este hermoso lugar donde contigo duele volar Viene, Dios se bien que Él viene Me lo dice siempre, su palabra mi vida Oh, lo espero, yo lo espero feliz Porque Él viene por mí Sé que no tardará No tardará Viene, Dios se bien que es esperar que a mí me levante su mar y cae un calor Pero dice siempre, su palabra mi vida Va, no teatl yet bulbilla su mar y cae un calor Y yo lo espero, lo esperoerst sheer Porque tienes por mí Y yo lo espero, yo lo espero, pero siempre Sé que no tardará No tardará Viene 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 Le espero, yo lo espero feliz, porque Él viene por mí, sé que no tardará, no tardará. Gracias.